¡Prepárese mi raza, porque este escenario va a reventar la emoción! ¡Con los poderosos acordes y notas musicales de la nueva limitación de los corridos! ¡Cabina 50! ¡Cabina 50! Aquí estoy en el hotel, y ya le quité el pantalón ¡Y los calzones también! ¡En un blanco, en tu lado, y en una roca perrona! ¡Empregando yo tabaco, cerveza, tequila y coca! ¡Cabina 50! 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 A partir de ahora, la tuba y el acordeón se fusionan para crear el mayor impacto musical en los últimos tiempos! La sangre nueva de la música sinerente es la que ahora da las órdenes, compadre ¡Y están aquí! ¡Cabina 50! 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 Una nueva generación de músicos con el estilo que quedará marcado en su corazón ¡Gracias! ¡Masatran, Sinaloa! ¡Las demás chicos estuve bien checados! ¡Porque les gusta lo bueno, lo auténtico! ¡Lo eliminado en este territorio! ¡Marca sus ejércitos! ¡Libre 50! Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación ¡Ven, cabrón, vas allá! Los papás podriérmeme ahora Te he traído en mi nariz Y las llaves de mi troca ¡Cab julio 50! ¡Y por qué me habrá cumplir años me digno adorado! ¿Que vas a pedir? En tu sexto aniversario ¿Ya has imaginado? ¡Me puedes decir! ¡Soy un boy en lo largo! Quizás teniste cuenta Oh, letra de tercera, va a quitarle el corazón Por fin la espera terminó en Europa Cuando el ruido de Emo, para toda la plebada Desde Sinaloa, para el mundo Caribe 50 Caribe 50 Caribe 50 Caribe 50 Caribe 50 Entregaron para los trabajos, cerveza y tequini y toques más que no se ama bien Mantenemos una de sus compas, bien que el theyo con el che Sigamos también pero compa que aires te amo Traigo 2 para que sigan con corretos Traigo 2 para que sigan con corretos Soy el agua, me he privado Más rápido y eficiente Pa' que usted siga fiestado Más que me llega el galiente Soy más rápido que un rayo Y estoy pato a mi gente Y en el que se encuentro llego con el ché Sigue el camionero con poquines de humos Traigo pa' que se quita junto Síganos Traigo todo pa' que sigan por correr Sigue el camionero con poquines de humos Traigo pa' que sigan por correr Más que me llega el galo Siempre me he dado Para nunca estar cansado Y llegarles al caliente Con toditos bien vendados Pa' que sigan corregando Más que el agua, me he privado Y en el que se encuentro llego con el ché Sigue el camionero con poquines de humos Traigo por no sé mi cuesta ciudad Si traigo todo pa' que sigan por correr Traigo por no sé mi cuesta ciudad Si no tienes miedo, como tienes mi amor ¡Gracias!